Música Hola, hola amigas y amigos de esta oportunidad saludándote como siempre tu amiga Estelita para preparar hoy un delicioso lomo saltado al estilo peruano La carne que ustedes ven acá, yo ya lo he cortado, no es tiritas, perdonen me voy a traer algo con que mostrarles Son trozos más o menos grandes, no son tiritas, sino son trocitos más o menos grandes como ustedes van a poder observar acá Para que ustedes encuentren pues la carne cuando ustedes sirvan haya carne en vuestro plato Acá yo le he echado un poquito de sal y un poquito de pimienta Tengamos mucho cuidado con la sal puesto que le vamos a echar la salsa de sillao Y sabemos muy bien que el sillao contiene sal Entonces amigas y amigos ya teniendo los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro lomo saltado Yo ya estoy de regreso Bien amigas y amigos yo para avanzar la receta de nuestro lomo saltado voy ya friendo las papas Miren ustedes, no se hacen papitas chiquitas sino regulares, no tan pequeñas Y por otro lado tenemos también listo nuestro arrocito blanco con lo que vamos a acompañar Entonces mientras yo termino de freír mi papita ya regresamos Bueno amigas y amigas ya tuvimos, tenemos listo ya nuestro arroz, tenemos listo las papas fritas Entonces ahora vamos a proceder ya a preparar el lomo saltado Debemos de calentar muy bien la sartén y también el aceite Para que nosotros logremos el objetivo de hacer nuestro lomo Entonces una vez que calentamos muy bien la sartén Vamos a proceder a echar la carne que como ya les dije tiene sal y pimienta Dejemos ahí que caliente bien también nuestra sartén y que se selle muy bien nuestra carne Dejemos que fría bien la carne Estamos friendo más o menos dos minutos la carne Vamos a echar el ají Como vemos Echamos la cebolla Como vemos Inclamos No hay que tener mucho tiempo en el fuego nuestra cebolla Porque tiene que salir un tanto crocante Vamos a agregar ahí un chorrito de vinagre Un poquito de vinagre, no mucho Agregamos también un chorro de sillao que le da un color precioso a nuestro lomo Agregamos los tomates Un poquito de salsa de ostión que también les pedí en la receta Esto es un poquito espesito así que hay que tener cuidado Solamente es un poquito de salsa de ostión Vamos a mezclar Agregamos también un poco de caldo de carne Para que salga más jugoso vuestro lomo Y por último la cebolla chica Teniendo todo esto Esperamos que se cocine unos minutitos Algo muy ligero, rapidito, nada más Vamos a ponerle como algo opcional Que a mí ustedes saben que me encanta mucho el orégano Entonces un poquito de orégano Y listo Apagamos la cocina Y tenemos ya listo nuestro delicioso lomo saltado Un colorido jugoso Con un colorido precioso como ustedes seguro podrán ver en la cámara Entonces ya regresamos para el emplatado Volvemos Bien amigas, amigos Ya hemos culminado Ya tenemos aquí en nuestra mesa Un plato con arroz Decorado con unas hojitas de culantro Nuestras papas fritas Entonces vamos a proceder A servirnos Como les digo amigas, amigos De aquí les salen unas dos o tres porciones de lomo Eso depende de cómo se sirvan ustedes Vamos a ser generosos con nuestro plato del día de hoy Ahí está Calientito Humeante Como debe de ser Vamos a acomodar un poquito Decorar con un poquito Unas hojitas de perejil O culantro Como sea el gusto de ustedes Y tenemos ya concluido El plato del día de hoy Espero amigas, amigos Sea de su agrado Y si les ha gustado No se olviden regalarme un like Y compartir el video Y para ustedes que recién por primera vez Nos están sintonizando Y nos están viendo Suscríbanse a este canal Para que reciban más recetas deliciosas Y denle click a esa campanita Para que también les siga llegando nuestros videos Eso ha sido todo por hoy Amigas, amigos El besote para todos ustedes Y será hasta una próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!